En el folio 913, es el turno para Marta Elena Cuevas Peña. Adelante, por favor. Buenos días a todos y a nombre del presidente municipal, Sergio Torres Félix, secretario. Mi nombre es Marta Elena Cuevas Peña, soy comisaria del Zalata de los Ibarra, Sindicatura de Tepuche. Y en nombre de ellos reciban un caluroso saludo. Y vengo a pedirles yo a solicitarles el apoyo para vivienda digna, ya que muchas familias no cuentan con este apoyo. Ya tenemos años solicitando vivienda, incluso muchos han depositado ya dinero para esperar ese apoyo. He hecho solicitudes y como ustedes verán, aquí traigo la camiseta de comisaria, muy orgullosamente. Y quisiera aportarle el día que llegaran ustedes a inaugurar una obra en mi comunidad, para aportarla orgullosamente también. Para decirles, logré algo de lo que yo les había dicho que iba a lograr. Ya que como estamos muy lejos nosotros de aquí, nos niegan más los recursos que porque están muy lejos, porque están muy lejos los caminos muy feos. Pues por eso mismo se les ha pedido el apoyo que nos ayuden en la carretera, en apoyo que está la gente muy necesitada ya. No hay empleos fijos, que adecen de empleos ahí pues. Y si aquí solicitan apoyo para vivienda, pues imagínense nosotros allá tan alto que estamos allá, donde se les dificulta mucho para llevarnos los recursos. Y esperamos que pongan atención en nuestra comunidad. Que ya que muchos nos han visitado de aquí del ayuntamiento y saben cómo están nuestros caminos, cómo están las viviendas de muchas familias que tienen láminas de cartón, de paderes, paderes de cobijas. Imaginen el tiempo de fríos, ahora que nos han llegado hasta heladas allá. Familias que tienen niños. Y eso, pues más que eso, yo estoy más enfocada en eso, en que les llegue un apoyo a esas familias que cadecen de escasos recursos y alguna fuente de trabajo también, ya que no era mucho el tema de para otras cosas, ¿verdad? Pero de una vez aprovecho la ocasión para que se den cuenta de que cadecemos de muchas cosas. De tanto de evados para los arroyos, empleos que nos manden empleos, no nada más queremos que nos den las cosas, queremos trabajar también y las familias están pidiendo que les lleguen empleos temporales para poder sustentar un poquito más la alimentación de sus familias, ya que ahí no hay trabajos fijos, como les digo. Y pues sería todo por ahorita y como quedaría yo tenerles fe a Cabildo Abierto, es la primera vez que vengo yo. Y espero tener buena respuesta y buen que decir de que se me atendió mi petición. También nos hace falta mucho un centro de salud, ya que en estos últimos días se han bajado enfermos con picaduras de alacranes, trabados, enfermos que casi se han infartado. Y ahorita con los arroyos que tenemos grandes, las carreteras en mal estado ahorita. Y pues también en eso también quedaría que nos pusiera un poquito de atención al presidente, ya que hay solicitudes ya con folio también aquí ya de esas peticiones de centro de salud, con un médico ahí para que la gente no tenga que correr de emergencia hasta aquí. Y para los barrios también, tengo folios también ya, solicitudes, y esperamos que nos den un poquito más de respuesta a más de algunas de las peticiones que hemos pedido. Muy bien, muchas gracias señora comisaria. Vamos a tornar su asunto al Instituto Municipal de Vivienda y a la Secretaría de Desarrollo Social y le vamos a pedir a la Comisión de Urbanismo le dé seguimiento a este asunto. Muchas gracias por participar en Cabildo Abierto. ¡Gracias!